Bienvenidos, informamos a la ciudadanía una excelente noticia. El IES recibe la certificación de la Defensoría del Pueblo por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública periodo 2022. Durante el periodo 2022, el IES ha presentado de manera mensual su informe anual, en el cual se publica información administrativa y financiera, tales como su organigrama, plan estratégico distributivo con remuneraciones, directorio institucional y ejecución presupuestaria. Seguiremos comunicando las buenas noticias del IES.